Los ciudadanos ucranianos que han huido de su país a consecuencia de esta invasión rusa se elevan a cerca de 3 millones y medio. En su mayoría escapan a los países vecinos, algunos ponen rumbo a Bielorrusia y Rusia, pero la gran mayoría se dirige a Moldavia, Rumanía, Hungría y Eslovaquia. Y sobre todo a Polonia, que hasta ahora ha recibido a unos 2 millones de refugiados. Aunque el flujo de desplazados se ha frenado ligeramente, Agnur teme que cerca de 10 millones de ucranianos, casi la cuarta parte de la población total del país, vayan a abandonar sus hogares. Y hasta ahora más de 47 mil personas que escapan de esta guerra en Ucrania han llegado a Italia y las cifras siguen en aumento. Hablamos de ello con el periodista Samuel Nácar, quien viajó a Roma en un avión que transportaba refugiados ucranianos. Justo ahora acaba de tocar suelo italiano. Samuel, ¿en qué condiciones se encuentran estas personas que llegaron a Roma contigo? Cuéntanos lo vivido en este viaje. El viaje ha sido un viaje bastante tranquilo. La mayoría están muy cansados y que hemos visto gente muy nerviosa durante el viaje y muchos iban con mascotas y no querían dejarlas en el baúl del avión y por tanto las han subido con ellos. Y hemos tenido como que guardar las mascotas en los aseos y demás. Pero en general, salvo por un par de personas que están muy nerviosas, el resto han empezado a dormir y es que llevan muchos días de viaje. Y obviamente el hecho de sentarse en un avión y saber que por fin llegan a donde será su destino final es una alegría. De hecho, cuando acabamos de bajar, toda la gente que hay detrás, vemos que cuando han llegado ha habido otro grupo de ucranianos que los está esperando para recibirles y les ha encantado el himno nacional. Y bueno, aquí están sobre todo Caritas y Open Arms, que han sido las dos ONGs que han gestionado todo esto. Pero esto es el inicio de un corredor humanitario que irá desde Varsovia hasta Italia y que el martes tiene otro vuelo, el miércoles tiene otro vuelo y esperemos que sea la forma en la cual los refugiados puedan llegar a los diferentes países de Europa porque el avión al final es el medio de transporte más rápido y pueden reunirse con sus familias. Samuel, disculpa que te interrumpa, el avión salió desde Polonia. Imaginamos, como dijiste, que quedaron muchísimas personas allí que querían viajar a Europa. ¿Cuál es la situación que dejaste a tus espaldas? Muy brevemente. Nosotros estamos en el hub migratorio más grande de Europa y de Varsovia que es básicamente un sitio donde entra toda la migración que viene desde Ucrania y se redistribuye hacia otros países. Donde yo estaba había 7.000 personas durmiendo que pasan entre 3-4 días y ahí llegan autobuses y gente que puede gestionar aviones y sobre todo ONGs y entonces se los van llevando a los diferentes países que cada uno quiere. Samuel Nácar, muchísimas gracias desde Roma. Muchas gracias. Buenas noches.